No te pido perdón No te pido perdón Pues tuve motivos Que estabas tan lejos Yo tan mal Y a pesar de que nunca Me había engañado Esta noche amor mío No pude más Y ahora que sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Pero es tarde ya Yo me quise vengar Ya el daño está hecho Te pido que olvides Amor todavía Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvide tu boca Mancha tu imagen Te perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvide tu boca Mancha tu imagen Te perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvide tu boca Mancha tu imagen Te perdí yo solo Y esta es la historia Una noche de copas Una noche loca Fiel o no fiel Es ahí el problema ¿Quién no ha perdido la cabeza? Yo te pongo las cartas Sobre la mesa Pero este pecado me pesa Tiene copas Una noche loca Yo solo te amo a ti Solo fue algo Pasajero que viví Nada importante para mí Pues de este error Se aprende No le hagas caso A la gente Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Y te lo canta Marlon Capri Chau Chau Chau